En modo de defensa estoy, no creo más en el amor Si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor, y a la chica correcta digo no Puedo conseguir lo que quiera hoy, si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más, y con el corazón herido Podría jugar, todo un partido de basquetbol Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplicando más de ti Por ti, tu mano sostiene, no soltarla, no cambiar Me haces brillar, y lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor Si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Nunca había llorado por nadie más, quedo paralizado si te acercas Y cuando intento ser más natural, parece como si rogara lluvia Ya no es justo ver, tus problemas que quieres saber Respiro tu aire, me quema pero se siente también Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplicando más de ti Por ti, tu mano sostiene, no soltarla, no cambiar Me haces brillar Y lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor Si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Todos los sentimientos y ellos se han echado y no me rendiré No hay ningún culpable No hay ningún culpable No hay ningún culpable Sé que nunca me arreglaré Sé con el sol siempre te llamaré Solo mi culpable Yo no estoy tratando de ocultar Y lo estoy tratando de ocultar Sé que en el mundo me desventa estoy No creo más en el amor Si lo hago sé que estoy Como un ataque al corazón 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 Como un ataque al corazón